Buenas noches a todos, Rector, Irene. En primer lugar, yo quería dar las gracias a todos los que nos acompañáis esta noche ante esta magnífica fachada de la Universidad de Salamanca para conmemorar el Día de Europa, como ha dicho el Rector. Quería empezar también agradeciendo a la Universidad de Salamanca y a su Rector especialmente, la organización de este acto en el que la Junta de Castilla y León ha querido colaborar y participar. Yo creo que es importante la celebración este año del Día de Europa porque coinciden otras dos celebraciones, la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca y el 2018 como año europeo del patrimonio cultural. Hoy celebramos el Día de Europa, celebramos el hecho de que somos ciudadanos europeos y lo hemos querido hacer precisamente reconociendo la contribución de la ciudad de Salamanca y de su universidad al conjunto del bagaje cultural europeo. Recientemente, la profesora Mangas, galardonada este año con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades, recordaba cómo la Universidad de Salamanca contribuyó a la forja de los valores europeos y a la idea de Europa como espacio de libertad, progreso y concordia, difundiendo conceptos tan actuales como el respeto a los derechos humanos, el libre comercio, la libre comunicación entre los pueblos o la obligación de las naciones a cooperar entre sí. Yo creo que los valores humanos y culturales son uno de los grandes legados de la Universidad de Salamanca, tanto a Europa como al mundo. También debo reconocer que precisamente hace unos días celebrábamos en Burgos un seminario europeo sobre el papel del patrimonio cultural en la construcción de Europa, de la Europa de los ciudadanos. Yo creo que eso es algo importante sobre lo que tenemos que reflexionar en este año que, como digo, se conmemora el Año Europeo de Patrimonio Cultural y en el que el patrimonio como seña de identidad de Europa y seña también de la diversidad de todos los europeos debemos celebrar. La ciudad de Salamanca, su universidad, constituyen sin duda un ejemplo inmejorable de este papel y podemos hacer gala de esa vocación europeísta y universal. Yo creo que nos encontramos, hablando ya de Europa y de la celebración del Día de Europa, nos encontramos en un momento crucial del proyecto europeo. Un proyecto que, como ya avanzó Schumann en 1950, es un proyecto que está todavía sin terminar, es todavía frágil, está incompleto. Y yo creo que todos tenemos la obligación de debatir, todos tenemos la obligación de reflexionar sobre el futuro que queremos para Europa. Yo creo que estamos en una Europa que empieza a salir de la crisis económica, que se enfrenta a nuevos pero importantes retos y desafíos, que es altamente competitiva, pero también solidaria y sostenible, que busca estar más cohesionada que nunca y que, sobre todo, el anhelo principal es ofrecer más y mejores posibilidades sociales y económicas a sus ciudadanos, pero siempre dentro del máximo respeto y la garantía de sus derechos en un entorno de paz, de prosperidad y de seguridad. Una Europa que es nuestra Europa, que responde a nuestros valores, que nos invita a desarrollar nuestras perspectivas personales y profesionales, pero sin coartar nuestras libertades y a la que hoy, 9 de mayo, miles de ciudadanos y miles de actos similares a este, desarrollados por toda la geografía de la Unión, saludamos desde Castilla y León, desde Salamanca, con la máxima confianza en nuestro futuro común. Muchísimas gracias y feliz día de Europa y felices… Yo creo que hablaba antes, me vais a permitir, hablaba antes con Irene, yo creo que uno de los grandes retos que tiene Europa por delante y que Irene encarna mejor que nadie es la lucha por nuestros valores, que no lo debemos olvidar y Europa en su futuro nunca debe olvidar los valores que yo creo que Irene representa y a la que estoy agradecida también porque nos acompaña en este acto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.